¡Suscríbete! ¡Nos chicos no hay dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡No te dejes a purís! ¡Suscríbete! ¡Ay no manches! ¡Está seguro, no hay venida! ¡Es un turro viejo pedo! ¡En qué mierda el cabrón! ¡Es un turro viejo pedo! ¡Indianos! ¡Está seguro, cabrón! ¡Que saques uno, sardo! ¡Aplícate, Zamburi! ¡Aplícate, Zamburi! ¡Aplícate, Zamburi! ¡Fuele, fuele! ¡Fuele! ¡Una! ¡Dos! ¡Várate, Zamburi! ¡Fuele! 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 ¡Fuele, cabrón, fuele! ¡Rápido, Zamburi! ¡Fuele! ¡Fuele, Zamburi! ¡Equíete! ¡Y sardo a Zamburi! ¡Otro vuelo! ¡ wiem! ¡Vamos, favor! ¡Fuele, Zamburi! ¡Fuele, Zamburi! ¡Fuele, Zamburi! ¡Fuele, Zamburi! ¡Fuele, Zamburi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!